La Torre Iberdrola de Bilbao ha sido el escenario del encuentro anual que reúne a más de 200 directivos de la compañía en el mundo. El expresidente de Brasil, Lula da Silva, ha participado este año junto con el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en el tradicional encuentro. El Iberdrola participó de forma extraordinaria, llevando luz a 400.000 familias. Y usted sabe el suceso del programa. Galán ha resaltado el importante proceso de transformación social y crecimiento experimentado por Brasil en los últimos años, desde la presidencia de Lula da Silva. Un buen ejemplo del presidente Lula, quien logró transformar un país, logró hacer una sociedad más próspera, una sociedad más justa. En proyectos como Luz para Todos, impulsado por el gobierno de Brasil, participa Iberdrola. Luz para Todos fue un programa que llevó energía a 3.200.000 moradías, atendiendo casi 15.000.000 de personas. ¿Qué? Luz para Todos geró 466.000 empleos. Luz para Todos utilizó un millón de transformadores. Programa en el cual nos sentimos muy orgullosos de haber podido participar, o programa Luz para Todos, gracias al cual Iberdrola llegó a luz a más de 2.500.000 personas, 400.000, 500.000 ligações. Creo que es un trabajo muy bien feito por todos nuestros compañeros de Neuenergia, de Coelva, de Coelho y de Selva. Iberdrola ha destinado a los proyectos de electrificación rural de Brasil alrededor de 60 millones de euros en los últimos años, 9 millones el pasado año en proyectos sociales. Por la mañana, el presidente de Iberdrola y Lula da Silva han visitado el Estadio San Mamés del Athletic de Bilbao, donde han sido obsequiados con camisetas del equipo.